Danilo Medina se despide de República Dominicana a través de un discurso pero en el mismo dejó caer una frase que revela mucho de su condición humana y acá te decimos cuál fue esa frase y hacemos el análisis del lugar. Parece ser que Gonzalo Castillo incluso después de dejar de ser candidato presidencial tampoco la tendrá muy en paz y es que se está allanando el camino para entrarle a Gonzalo y acá te decimos cuáles son esas señales que así lo indican. Irónico, AN7 se convierte en noticia. A estas alturas es posible que muchos de ustedes hayan visto el discurso de despedida de Danilo Medina lo hizo en la inauguración del hospital de Neiva. Danilo, por cierto, en estos últimos días ha estado muy ajetreado inaugurando obras y otras que deja en carpeta. Por ejemplo, el tema de la cárcel, la victoria, que ya se ha dicho, se ha señalado de que la obra se entrega inconclusa, pero ya le le corresponderá a las autoridades venideras determinar a qué nivel es funcional la nueva cárcel de la victoria. El dato es que Danilo en esa despedida dijo muchas cosas, entre ellas que se va con la satisfacción del deber cumplido y de que su mayor logro será que cuando camine por la calle como un dominicano común y corriente, alguien o mucha gente se le acercará y le dirá gracias compañero Danilo Medina, porque gracias a usted a su gestión, yo elevé mi nivel de vida. La forma más fácil de desmontarle eso a Danilo Medina, el actual presidente, es decirle, recordarle que para que se diese esa condición de elevar el nivel de vida, esa persona tenía que cumplir con un requisito, ¿cuál? Ser familia o allegado de Danilo Medina, comenzando por ese pequeño datito, y esto no es ojo, un asunto de que uno de repente se ha convertido en anti-PLD, no, porque al PRM le tocará o le está tocando más bien lo suyo, porque tienen un elemento ahí que se llama Hipólito Mejía, que es la persona más afable del mundo cuando está frente a ti, pero cuando está a solas consigo mismo y sus intereses, Hipólito Mejía es solamente Hipólito Mejía y no puede ver en función de nada más, pero ese es ya el problema del PRM que hablaremos en su momento. Ahora, lo que tenemos que señalar es que Danilo Medina dijo no solamente eso, también dijo que cuando se compare su gestión de gobierno con otras en términos de obras, es muy difícil que él no quede en primer lugar. Una declaración que revela que estamos ante una persona que tiene una sobrevaloración de sí mismo, pero señores, la frase más reveladora de todo cuanto dijo Danilo Medina fue cuando señaló que que hay personas que actualmente están viviendo mejor que antes que la crisis sanitaria. Es decir, que gracias, según dice él, a los subsidios del gobierno hay personas que están viviendo mejor ahora. Lo primero es que, siendo justo, es decir que bueno, ocho mil quinientos pesos, que es lo que da el gobierno como subsidio, sabemos que este es un monto que hay que repartirlo así para que toque a la mayor cantidad de personas. Pero fuera de eso, creo que ningún gobierno, ninguna persona en este lado del mundo puede vanagloriarse de que un gobierno cargue con decenas de miles o cientos de miles de personas y los convierta en parásitos de la noche a la mañana. Sabemos que uno de los roles sociales del gobierno es que cuando ocurren cosas como estas, donde las empresas no están para para hacer labor de beneficencia para nadie, es al gobierno que le toca. Pero de ahí vanagloriarse de que hay personas que a este segundo están mejor en medio de la crisis del patógeno que antes de la explosión de la misma. Es una declaración enteramente desafortunada. Es una declaración enteramente innecesaria y no es más que el reflejo de una persona que evidentemente tiene tiene un síndrome de mesianismo que llega al heliogabalismo. Yo pensaba honestamente hablando que con Leonel Fernández habíamos conocido no al individuo que más valoración tenía de sí mismo en el ejercicio del poder. Pero ahora de repente nos hemos encontrado con que no, con que me equivoqué, con que ese galardón le corresponde nada más y nada menos que a Danilo Medina. Señores, Danilo Medina, tomar su discurso final en donde digamos él pretende dejar las cuentas claras, aunque uno no sabe si eso es posible en el caso de Danilo Medina y despacharse diciendo que hay gente que ahora está mejor que antes de la crisis del patógeno. Es una declaración deplorable, es un espectáculo enteramente lamentable. No era necesario que Danilo Medina dijera eso, pero caramba, no se puede. Y no se puede porque estamos ante una persona exageradamente sobrevalorada de sí mismo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si entre Roberto Rodríguez Marchena, si entre José Ramón Peralta, Monchi Fadul y otros más por ahí le hicieron creer a Danilo Medina, que sin él, República Dominicana estaba destinada a hundirse. Ojo con esto. La hermana del procurador, Maybeth Rodríguez, ha retirado la demanda contra Marino Zapete. Según ella, no hay sentencia alguna que despinte la percepción que se ha creado en torno a su caso. Por lo tanto, es innecesario proseguir con esa demanda. Punto número uno. Punto número dos. Sale Yocasta Guzmán diciendo que en el caso de la compra de asfalto por valor de 11 mil 500 millones de pesos se violaron todos los protocolos y normas de compras y contrataciones. Punto número tres. Hace mucho que no vemos a Gonzalo Castillo y Danilo Medina, digamos, compartir. Usted puede estar seguro que si Danilo hubiese ido a la casa de Gonzalo o Gonzalo a la casa de Danilo, hace rato que algún periodista se hubiese encargado de hacernos saber eso, pero nada de nada. Y peor aún, Gonzalo Castillo ausente en la reunión del comité político. Cuando usted une esos tres puntos, usted se percata de algo. Número uno, son elementos, digamos, como muy coincidentes, ¿no? Como para no obedecer uno a otro. Señores, todo pinta a que a Gonzalo Castillo le han puesto el agua a hervir. La relación a este segundo entre Gonzalo Castillo y Danilo Medina no es la mejor, pero no quiero centrarme en eso. El hecho de que todos los elementos que se estén comenzando a colar del gobierno quieren directamente a Gonzalo Castillo y no a Danilo Medina, quiere dejar dicho que simplemente Danilo Medina está dispuesto a sacrificar a Gonzalo Castillo con tal de que no se toque a él. Si antes habíamos dicho de que Gonzalo Castillo había sido un títere de Danilo Medina para tratar de permanecer en el poder y por lo tanto una víctima del mismo, ahora tenemos que llegar a la conclusión de que Gonzalo Castillo no podrá descansar en paz. Recientemente Marino Zapete dejó caer un corte ahí de Gonzalo Castillo hablando del bendito asfalto donde Gonzalo decía yo puedo caer preso, pero Marino Zapete deja caer ese corte ahora, él no lo sacó en la campaña. ¿Qué significa esto señores? Bueno, significa que le están picando bastante cerca a Gonzalo Castillo y que es evidente que Danilo Medina o más bien estamos conociendo a qué nivel puede llegar Danilo Medina con tal de mantenerse a salvo. Nueva vez parece ser que Gonzalo Castillo será una víctima de Danilo Medina. Ese libreto que se está armando ahora, ¿no crea usted que ese libreto es del PRM? ¿No crea usted que eso es José Ignacio Paliza, Luis Javier Ader? No señores, es el mismo danilismo o lo que queda de él que le está preparando ese libreto a Gonzalo Castillo para sacrificarlo y él lo sabe. Por eso es que está distante de Danilo Medina. Es muy probable que a ese segundo Gonzalo Castillo no sepa qué rayos él va a hacer con esa situación porque tener contra sí a un ex presidente, ¿no? Y ser blanco fácil de un nuevo presidente por más dinero que tú tengas no es una situación nada fácil para ti. Uno, a pesar de que en aquel entonces Gonzalo no le caía nada bien porque no sé. A mí Gonzalo Castillo me da que es un misántropo consumado, pero fuera de una apreciación en la cual no creo estar equivocado, el hecho de que en aquel entonces haya sido víctima del mito del penco y ahora sea el individuo que Danilo quiera sacrificar para mantenerse fuera o lejos de las rejas, caramba, no hace más que despertar lástima. Gonzalo Castillo a ese segundo nos da lástima porque ahora es que ese Gonzalo que durante tanto tiempo comulgó junto a Danilo Medina, ahora es que él va a conocer quién realmente es Danilo Medina. Lo va a conocer y lo va a sufrir. Gonzalo Castillo, según esas cosas que están, ese video de él diciendo que él podía caer preso, que él lo sabía, ¿no? Ese tema de Yocasta Guzmán diciendo que Gonzalo violó los protocolos, ¿no? Y otras cosas que han salido. Señores, el danilismo le está poniendo el agua a hervir a Gonzalo Castillo. Apúntelo hoy que se los dije. Se está dando una situación muy delicada en el medio AN7, en donde luego de la crisis sanitaria con el patógeno y el tema económico de que muchas empresas pues mandaron a su gente para la casa a trabajar desde allá y que están recibiendo el subsidio del gobierno del plan FASE. Pero el hecho que se está dando en AN7 es que ellos están llamando a muchos de los, digamos, editores, camarógrafos, personal de producción que trabajaba en esos noticiarios y le están haciendo la propuesta de liquidarlos con el 75% de sus prestaciones laborales. Esto ha, digamos, suscitado mucho mal sabor, mucha queja por parte de sus empleados y de hecho ya hay algunos que han posteado la situación en sus redes sociales. Decíamos al inicio de todo esto que es insólito, es irónico que un medio que da noticias se convierta en noticias, pero AN7 lo hace, lo ha logrado por esto, es decir, que a las personas que ellos han decidido cancelar, pues no les están dando el 100% de sus prestaciones, sino que les están dando un 75. Habría que ver que AN7 entiende que va a ser con ese 25% restante, pero le daremos seguimiento a esta situación.